Predicciones de Mr. Popo Celestial del 1 de mayo del 2017. Acorralados, hundidos y desesperados. Las cartas dicen. 1. Las calles siguen encendidas, saqueos por hambre y represión por injusticia. 2. Un funcionario rojo será intentado linchar en una variada popular. 3. Nuevos planes del ilegítimo lo hunden por mala organización. 4. Alto rojo quiere salvar su pellejo, se escapa al exterior traicionando al régimen. 5. Asesinato en un cuartel o zona militar de un efectivo cubano. 6. El diálogo no es la salida, este fracasó y no se puede retomar. 7. Partido rojo se desploma, molestias internas lo debilitan, la inconformidad gana terreno. 8. Sitio emblemático o simbólico es destruido. 9. Familiar de un rojo hará fuertes declaraciones que harán tambalear el régimen. 10. Reunión para diseñar estrategias, todas maléficas, se darán a conocer y se revertirán. 11. Convoy militar se incendia, militares aparecen calcinados. 12. El arcángel Miguel anuncia una tragedia devastadora, que mostrará la luz hacia el milagro de la libertad. 13. Un personero del régimen quedará en la línea de fuego. 14. Rojos sacrifican a un joven líder de su bando para desviar la atención. 15. Se repite la historia. Emboscada en una concentración roja, disparos, heridos, todo es un caos. Días por venir. Venezuela en default. Días difíciles en la economía que se agudiza. 16. Noticias de narcotráfico que involucran a siete personeros rojos, entre ellos dos militares de alto rango. 17. Suceso impactante en un tren ocurrirá en un túnel en los valles del Tuy. 18. Venezuela seguirá unida en la calle, luchando y alzando su voz en una sola protesta, el arcángel Miguel su espada en favor de esta lucha que pronto llegará a su fin. 19. Oración a San José Obrero. 20. Glorioso San José, modelo de todos los trabajadores, te ruego que me alcances la gracia de trabajar con conciencia, anteponiendo la llamada de mis deberes por encima de mis faltas. 21. Quiero trabajar con alegría, teniendo en cuenta que, por medio del trabajo, usaré los dones que en su bondad Dios me ha regalado, para trabajar con orden, prudencia y mucha paciencia. 22. Que nunca me rinda ante el cansancio o las dificultades. Que pueda soportar las cargas y responsabilidades con la fuerza a la cruz. 23. Quiero que mi esfuerzo en el trabajo sea realizado, sobre todo, con pureza de intención y con desprendimiento, concientizándome de que la muerte me espera en algún momento, y deberé rendir cuenta del tiempo perdido, de los talentos desperdiciados, de las cosas buenas que omití hacer. 24. Oh Patriarca San José, junto con María no te olvides de presentar mis obras a Jesús, y condúceme siempre para que éstas siempre le sean agradable a Él, al Padre y al Espíritu Santo. Amén. 25. Venezuela, fuerza, fe y resistencia. Venezuela libre, próspera y democrática. Amén, amén, amén. 26. Gracias por ver este video, por favor no olvides de darle al botón de me gusta, de compartirlo y de dejar tu comentario. Gracias.